Pues resulta y resalta que nuestra querida Ari Gameplays vuelve a ser una de las suyas y empieza a cachetear gente, básicamente, bueno, Ari empieza a ser de las suyas en internet, tanto en Tortilla como en Twitter, hoy les traigo salseo doble en un solo extracto, esto nunca antes visto. Primero en Tortilla se cachetea la gente del chat y luego en Twitter se cachetea la gente de Twitter, pues no más, a la gente de Twitter, por pendejos, ¿no? Pero antes de pasar a la chisma necesito recordarles que si están viendo esto en YouTube necesitan dejar su like para posicionar mejor este video, suscribirse si no están suscritos, venirse para Twitch, hago directo prácticamente todos los días a las 6 de la tarde, hora de México, sígueme en Twitter, es bien importante que me sigas en Twitter y en TikTok, te dejo los links de todas las redes en la descripción del video y en el comentario fijado. Y ahora sí, resulta y resalta que Ari Gameplays estaba en Tortilla cuando de pronto... Perfecto, adiós. ¿Alguien en el chat? Entienden que es un rol y si en mi comunidad no pueden entender que es un rol, entonces no quiero que sean parte de la comunidad. Contexto man, resulta y resalta que Ari estaba haciendo un rol con otros de Marbella y alguien en el chat estaba... Pues tocando un poquito los huevos, ¿no? Lo mismo que recuerdos de Vietnam de Mar... Bueno, recuerdos de Marbella, mejor, más que recuerdos de Vietnam, recuerdos de Marbella. ¿Se acuerdan esa época de Marbella en la que empezaron a atacar a muchos streamers porque... No, es que le hiciste esto a fulano y que no sé qué... Pues sí, güey, en el rol. En el rol. Oh, es que el Rubius hizo un secuestro y que no sé qué y lo que le está enseñando a los niños. Es un rol, carnal, o sea, son píxeles. Relaja la raja, hermano. Relaja la raja. Es un pinche juego, güey. Están aquí para pasársela chido, güey. O sea, ¿qué pedo con tu pinche... ¿Qué pedo con tu pinche racionamiento, hermano? Así de sencillo, chicos. Y Ari... De tajo. Todo se hace porque estamos en una serie con un propósito. Sean subs, no subs, seguidores, lo que quieran. Sean Dios. Tienen que entender que esto es un juego. Así como si viego a perder todas mis cosas, va a ser un juego. Grítalo, rey, da. Obviamente no es con intención de joder. Lo hicimos por un rol. En serio, ¿dijo Marbella? El que dijo Marbella fui yo, ¿eh? El que dijo Marbella fui yo, no ella. Es un rol. En un juego de cubos. Por Dios, no fuimos... No, yo creo que las que se buggearon fueron ustedes. Vuelvo a repetir el contexto, gente de YouTube. Lo siento, pero es que la gente en el chat ahorita en Twitch como que se les buggeó el CPU. Llegan los recuerdos de Marbella con este salseo de Tortilla Land. Porque es básicamente lo mismo que pasaba en Marbella. Que se la estaban haciendo de pedo al streamer porque, ay, no, que estás haciendo tal cosa y que no sé qué. Güey, es roleo. Es roleo. Esto recuerda a Marbella. No que esto es un clip de Marbella. Gente de YouTube, lo siento. A su casa en España y la quemamos ni le hicimos nada. ¿Entendieron? Es en un juego donde se puede recuperar y seguramente si se hizo más daño de lo que se debía, de alguna manera lo pagaremos, ya sea con cárcel o le regalaremos algo. Patrón, le rompieron la casa a Cristinini y ahora se la hacen de pedo a Ari. Ah, ok. Ese es el contexto completo. What's up? Muchísimas gracias. Whatever. O sea, no puedo entender lo que les cueste tanto entender que es un puñetero juego, amigos. Eso. O sea, en ese caso, ya a Grefg enojado de por vida porque le pusieron una bomba en el regalo amigo. Mejor dicho, todos enojados con Grefg porque, pues, Grefg. Auron ya enojado de por vida porque le pusieron agua en su casa. O ya Juan enojado de por vida porque siempre hacen fiestas en su casa donde le destruyen el templo. Amigos, es que para eso estamos aquí. Para jugar, para divertirnos, para hacer mamadas y reírnos. Chup, andarse. No creo que sea tan difícil entenderlo, chat. Exacto. Grítalo, reina. Y si son los que se toman muy en serio un juego, pues, pues no. Se toman demasiado. Hay mucha gente, güey. No sé por qué, no sé por qué siguen sin entender este pedo. Se toman los roleos muy en serio, güey. Es como los morros que se toman los pinches doramas o los animes muy en serio, güey. Es una serie. Es un anime. Disfrútalo y cállate el cico, güey. Es para tanto, güey. No, es que el pinche Chidori la... Güey. Es un anime, güey. Relaja la raja. ¡Es que el cuarto, Hokage! Güey. Es un anime. No pasa nada. No es real. Es entretenimiento. Gózalo y vete al diablo. Gracias. Pero bueno, esa es la primera parte en la que Gary empieza a cachetear gente, ¿no? Se agarró un güey del chat, lo levantó y le hizo ¡pa, pa! ¿no? Y lo mandó a chingar a su madre, ¿no? Pero es que no termina ahí. El segundo salseo lo extrapolamos a Twitter. ¿Se acuerdan que el día de ayer se cayeron casi todas las redes sociales? Facebook, Instagram, Whatsapp y todas las que son de pinche Mark Zuckerberg porque al parecer este cabrón se puso en modo Disney y empezó a comprar todas las putas redes sociales del mundo. Bueno, pues resulta y resalta que Ari hizo pues el típico chiste, ¿no? De cuando se cae una red social y pone ¿Se han caído Whatsapp e Instagram? No lo sabía. Al contrario que ustedes, yo no uso esas estúpidas redes sociales. Avísenme cuando se caiga Don Quijote de la estantería. Entonces, sí me preocuparé, ¿no? El típico chistecille, güey, ¿no? ¡Ah, no! ¿Ibai? ¿Quién es Ibai? Yo solamente conozco al gran genio Paulo Coelho y su gran obra El Alquimista. ¡Qué puto cliché de mierda! Pero bueno. ¡Ah! Pues resulta y resalta, güey, que nunca falta el típico mongolito de Twitter que le hace falta un puto detector de sarcasmo para entender que esto que puso Ari es un pinche chiste y sarcasmo y ya está. Pues no. Hay mucho, hay mucho fulano que sus madres no conocían los beneficios del ácido fólico y pusieron cosas como Te recuerdo que por esas redes ganas dinero. Como decía Dross ¿Tú eres bobo o te parió un Teletubbie? Otro que pone Sin las redes sociales no serías nada aún más. Obviamente Ari cita el tweet y ya empezaron a llegar las respuestas de los señores que se tragan el bait bien delicioso. ¡Me encanta! Y a mí también porque da para salseo. Así que Ari muchísimas gracias. Desde aquí te mando un besote preciosa. Pero es que mi favorito es la última cachetada mi favorito es la última cachetada que se avienta y es la siguiente. El tweet en cuestión una tal flor le pone ¡Ay por favor! ¡Bien que te promocionas por esas redes sociales! ¡Tu contenido para que sigan en OnlyFans! Primero que Ari no tiene OnlyFans tiene Priv y según yo el Priv ya no lo tiene. Pero es que eso es lo de menos. La respuesta de Ari es de todos los idiomas que hay Ari decidió utilizar el idioma Dios. El idioma puta diosa y le contesta ¿Así como te tragas el bait ¿te tragas verga? Exactamente idioma basado ¿Así como tragas el bait ¿te tragas verga? porque se lo comió enterísimo wey se comió el bait enterísimo Ari God exacto bueno Gores Ari God que pinche cachetadón le metió a la vieja esta porque me encanta la morra así ay por favor que bien que te promocionas y le decían es como wey es un puto chiste hermana en serio necesitas que te compre un detector de sarcasmo tu madre no conocía los beneficios del ácido fólico antes y durante el embarazo o simplemente fuiste parida por un teletubi o te caíste de las escaleras del pinche Empire State esa madre está grande guay se subió King Kong pero de todos los idiomas que hay en el mundo Ari decidió utilizar el idioma basado se mamó se mamó y con esto concluimos otro extracto para que la gente siga diciendo eh pinche simple de Ari la verga que no sé qué siéntense aquí pedalen hasta tangamandapi hijos de puta